¡Ey! ¿Qué onda gente? Aquí Fanfoss, de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. En el último capítulo conocimos a este Naruto y su realidad en el mundo de Boku no Hero, y además también lo vimos despertar sus recuerdos de su vida pasada. Por lo que a partir de aquí podremos verlo adaptarse al mundo de Boku no Hero con los recuerdos y habilidades de un ninja. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Grumpy Wolf, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 3, Recomendación. Escúchame, Naruto. Nunca reveles ese Kirk tuyo a nadie. Pase lo que pase. Incluso si tu mejor amigo, no, incluso si tu padre y yo fuéramos a morir frente a tus ojos, mientras haya otras personas alrededor, nunca uses tus cadenas. Nunca. Antes de salir del hospital, su madre había insistido en que ahora respondiera a cualquiera de las preguntas curiosas de las enfermeras o los reporteros. También había ahuyentado a cualquiera de los periodistas que intentaron entrevistarlo con respecto al incidente después de que fue dado de alta del hospital. Dejó escapar un suspiro y acarició su esponjosa cola de zorro con las manos, asegurándose de que estuviera completamente mojada antes de agarrar una botella del borde de la cabina de la ducha que mostraba una imagen de una cola peluda y un par de orejas de animales. Cerrando el agua, comenzó a frotar su pelaje con el champú especial, haciendo una gran cantidad de burbujas. Pensar que algún día me volvería como los personajes de los libros de ese pervertido. Naruto pensó divertido ante el recuerdo de su mentor de su vida anterior y su libro Icha Icha. Que monomimi. Su diversión no duró mucho porque su mente pronto volvió a su segunda peculiaridad, las cadenas de sellado de adamantina, y la seria discusión que había tenido con su madre. La única vez que te permito usar esta peculiaridad es si tu vida está en peligro y no tienes otra forma de escapar sin ella. Por favor, Naruto. Tienes que prometerme que nunca la usarás. Kusina dijo suplicante y, para sorpresa de Naruto, cuatro cadenas doradas comenzaron a crecer en su espalda. Tú también tienes esa peculiaridad. Pensé que no tenías peculiaridad. Dijo con incredulidad. ¿Cómo pudo haber ocultado un secreto tan importante a su familia durante tanto tiempo? Kusina asintió con la cabeza y dijo con voz grave. Al igual que te pedí que nunca revelaras tu peculiaridad a nadie, mi abuela también me pidió lo mismo. Si no hubieras despertado esta peculiaridad, nunca te lo habría dicho. Secreto tampoco. Me lo habría llevado a la tumba conmigo. A juzgar por la expresión de su rostro, Kusina sabía que su hijo entendía la gravedad de la situación. Nuestra peculiaridad es especial. No se manifiesta como otras peculiaridades en la primera infancia. Se necesita un momento de gran estrés o desesperación para despertarla. Puede suceder cuando eres muy pequeño, pero también puede suceder cuando estás en tu infancia. Veinte años o más. O puede que no se despierte en absoluto. Por ejemplo, mi abuela despertó estas cadenas cuando tenía treinta y tantos años, pero mi madre nunca despertó este Kirk en absoluto. En cuanto a mí, tenía ocho años cuando sucedió. Durante el accidente automovilístico en el que murieron mis padres. Lo que te estoy diciendo ahora es cien por ciento serio, Naruto, esto no es una broma. Un hombre muy poderoso ha tenido sus ojos puestos en esta peculiaridad durante décadas. Solo gracias a los esfuerzos de mi abuela, Mito, lo había perdido todo. Rastros de nuestra familia. Pero en el momento en que reveles tu peculiaridad al público, él lo descubrirá. Te encontrará y te matará. Pero, ¿por qué alguien estaría tan obsesionado con este Kirk? Preguntó Naruto un poco asustado. Piensa en el villano que te atacó. Tenía un poderoso Kirk de tipo mutante, pero tus cadenas lo anularon. Estas cadenas, tienen sus desventajas. Son bastante lentas, por lo que los héroes y villanos que se especializan en velocidad pueden evitarlas. Ellos sin mucho problema, y su rango limitado hace que aquellos capaces de volar sean difíciles de atrapar. Pero si alguien es atrapado por las cadenas, todo se acabó. No hay escapatoria de eso. Nuestro Kirk es la ruina de todos los Kirk. Y es por eso que mi abuela fue perseguida, por eso mantuve mi peculiaridad en secreto incluso de mi familia. Y por eso también debes mantenerlo en secreto, sin importar el costo. El que está detrás de nosotros no se detendrá ante nada para obtener su manos en este Kirk. No pasó un día sin que Naruto recordara las palabras de su madre. Desde ese día, Kusina nunca volvió a mencionar el tema, ni usó su peculiaridad frente a él. Era un secreto que solo ellos dos sabían. No la culpo por mantenerlo en secreto de papa, pensó mientras usaba el cabezal de la ducha para enjuagar su cola de zorro. A diferencia del cuarto Okage Yeou Flash de su vida anterior, Minato Namikaze de este mundo era solo un hombre normal. Era un contador brillante y un hombre de familia devoto, pero no era un luchador. En cuanto a la habilidad especial de Minato, su peculiaridad era un recuerdo perfecto. Esa fue una de las razones por las que tuvo tanto éxito en su vida profesional. Dicho esto, descubrir que su esposa y su hijo algún día podrían terminar en peligro mortal no le haría ningún bien a Minato. A pesar de lo inteligente que era, Minato seguía siendo un humano común y corriente. Mamá aún no confía lo suficiente en mí para decirme quién es el que quiere nuestra peculiaridad. Ella no sabe quién era yo en mi vida anterior. Cerró el agua, salió de la ducha y agarró una toalla grande antes de sentarse en un taburete y comenzar a secarse el cabello, las orejas de zorro y la cola de zorro. Ni siquiera sabía que era posible robar la peculiaridad de alguien, continuó con su línea de pensamiento. Pero que me condenen si dejo que alguien toque un solo cabello de mamá y papá. Tendrían que pasar por encima de mi cadáver para hacerlo. No había apreciado a sus padres antes. Sin embargo, después de recuperar los recuerdos de su vida anterior, su familia se había convertido en lo más importante del mundo. Puede que no tenga chakra en este mundo, pero esta vez tampoco soy un humano normal. Este Fox Kirk, lo aprovecharé al máximo. Me volveré poderoso, lo suficientemente poderoso como para proteger a los que amó. Naruto había querido convertirse en un héroe profesional incluso antes de recuperar sus recuerdos, pero su motivación ahora era completamente diferente. Convertirse en un héroe profesional ya no era el objetivo final. Ahora, su objetivo final era mantener a su familia a salvo. Dado que todos están en tercer año, es hora de que piensen seriamente en su futuro. Les repartiré folletos para sus planes futuros ahora, pero, todos ustedes, están planeando entrar en el curso de héroe, ¿verdad? Ante las palabras del maestro de salón, la clase estalló en aplausos y todos comenzaron a mostrar sus quirks. Sí, sí, todos ustedes tienen peculiaridades maravillosas. Pero usar sus peculiaridades en la escuela está en contra de las reglas. Una voz desdeñosa resonó sobre todos los demás ruidos en el salón de clases. No era otro que Katsuki Bakugo. Sensei. No nos agrupe a todos en el mismo grupo. No voy a quedar atrapado en el fondo con el resto de estos rechazados. Eso estuvo fuera de lugar, Katsuki. Sí, nadie pidió tu opinión, cállate. Pero el chico rubio se rió en ridículo. Deberías callarte como los extras que eres. Ah, mientras los niños se gritaban unos a otros, el maestro revisó algunos de sus archivos. Oh, si no recuerdo mal, ¿quieres ir a Wajai, verdad, Bakugo? Mientras todos en la clase expresaban su sorpresa, Wajai era una escuela nacional reconocida por su tasa de aceptación extremadamente baja, apenas el 0,2% de los participantes de la prueba lograban ingresar cada año, Bakugo se aseguró de restregárselo en la cara. Es exactamente por eso que ustedes son solo extras. Aprobé la prueba simulada. Soy el único en esta escuela que posiblemente podría ingresar a Wajai. Definitivamente superaré a All Mig y me convertiré en el máximo héroe. Mi nombre estará inscrito en la lista de los que más ganan. Pero el maestro vio que era el momento perfecto para echarle un balde de agua helada a su arrogancia. No dudo que algún día te harás famoso con tu peculiaridad, pero no eres el único que irá a Wajai este año. Usumaki Naruto de la clase D también vendrá contigo. El rostro de Katsuki Bakugo se volvió de un interesante tono rojo, casi morado. Era como si fuera a explotar. ¿Cómo es eso posible? Nunca escuché nada sobre eso. Oh, Usumaki Naruto había sido recomendado a la escuela por el mismo All Mig. No necesita tomar el examen, ya ha sido aceptado. Bakugo parecía que acababa de ver un fantasma. Se sentó en su asiento y permaneció en completo silencio por el resto de la clase, un aura oscura persistía a su alrededor. Estaba tan afectado por la noticia, de que alguien había recibido una recomendación del héroe no uno, que ni siquiera escuchó al maestro hablar sobre cómo Izuku Midoriya también quería ir a Wajai. Era la hora del almuerzo y Naruto estaba sentado en su escritorio, comiendo la comida que su madre le había preparado y empacado esa mañana. Juntando las palmas de las manos en una pequeña oración, inclinó la cabeza y dijo, Itadakimasu. Pero justo cuando estaba a punto de excavar, la puerta del salón de clases salió disparada de sus bisagras con un fuerte golpe, lo que hizo que otros estudiantes gritaran de pánico. Un chico de cabello rubio entró al salón de clases con las mangas de su camisa arremangadas y pequeñas explosiones rompiendo en sus palmas. Usumaki. Lucha contra mí. Gritó de rabia y, sin siquiera esperar una respuesta, saltó en el aire y se lanzó hacia Naruto, que aún estaba sentado en su escritorio. En un abrir y cerrar de ojos, Naruto se puso de pie y saltó hacia atrás sobre dos filas de escritorios, aterrizando con precisión con la punta de los dedos de los pies en el alféizar de la ventana. Mirando su escritorio arruinado y en llamas, miró al culpable. ¿Qué demonios te pasa? Preguntó enojado. Sin embargo, a los ojos de Bakugo, sonaba muy diferente. El hecho de que el chico zorro aparentemente hubiera tenido el tiempo libre no sólo para esquivar su carga sino también para agarrar su lonchera y palillos de la mesa era como echar gasolina al fuego. ¿Te atreves a burlarte de mí? Die. Bakugo gritó enfurecido y se abalanzó sobre Naruto lleno de malas intenciones. Pero Naruto se dejó caer de espaldas, deslizándose fácilmente por la ventana abierta y cayendo al suelo desde el segundo piso. Sus compañeros de clase gritaron en estado de shock por lo que hizo e incluso Bakugo se detuvo en seco con incredulidad. Pero cuando miró por la ventana y vio a Naruto parado en el suelo completamente ileso e incluso agarrando una albóndiga de su lonchera con sus palillos, Bakugo vio blanco frente a sus ojos. Estaba tan enojado que ni siquiera podía formar oraciones coherentes. Te bastardo. Yo. Yo. Al final, dejó de hablar y también saltó por la ventana, con las manos extendidas frente a él y retumbando con explosiones. Está bien, eso es suficiente, dijo Naruto molesto. Justo cuando la palma de Bakugo estaba a 30 centímetros de su rostro, Naruto se hizo a un lado, agarró uno de los antebrazos del niño con la mano libre, el otro todavía sostenía su lonchera, y lo hizo tropezar con el pie izquierdo. El chico tuvo demasiado impulso para detenerse a tiempo y se estrelló de cara contra el asfalto. Un grito de rabia provino de Bakugo mientras empujaba con las manos contra el suelo para levantarse, pero Naruto apareció de repente encima de él y presionó una rodilla en su espalda aplastándolo contra el suelo. Naruto no presionó lo suficiente como para causarle dolor, pero su peso hizo que el niño forcejeara como un loco, incapaz de respirar. Suéltame, peludo imbécil. Te romperé la cara cuando me levante, ¿me escuchas? Te mataré. No sé cuál es tu problema, pero deberías calmarte, dijo Naruto molesto y se golpeó ligeramente con el trasero en la espalda de Bakugo, dejándolo sin aliento. Luego, todavía usando el cuerpo de Bakugo como si fuera una silla, comenzó a comer de su lonchera en medio de los aullidos y amenazas de daño corporal del niño. Mi mamá puso su esfuerzo y amor para hacerme esta lonchera. ¿Qué pasa si la estropeas? Naruto lo regañó mientras masticaba un poco de arroz. Nunca debes desperdiciar comida. Otras personas, ya he tenido suficiente de ti. Bakugo gritó de repente y fue solo gracias a sus agudos instintos animales que Naruto saltó a tiempo, evadiendo la explosión por la piel de sus dientes. Al mirar la cara del chico retorcida por la ira y las explosiones que se rompían a su alrededor, Naruto no pudo evitar pensar. ¿Este chico quiere convertirse en un héroe? En ese momento, Bakugo no se veía diferente a un villano. Agachándose y agarrando una pequeña piedra del suelo, Naruto dijo. Esa explosión podría haberme herido gravemente. Su voz ya no era tan tranquila como antes. Ese era el punto, bastardo engreído. Gritó Bakugo, las explosiones soplaron aún más fuerte en sus palmas. Cuando termine contigo, serás. Se escuchó el sonido de un objeto extremadamente rápido atravesando el aire y las palabras de Bakugo murieron en su garganta cuando colapsó inesperadamente, con los ojos en blanco en la parte posterior de su cabeza. Estaba inconsciente. En su frente, apareció un hematoma rojo brillante del tamaño de una moneda de 500 yenes. Naruto había lanzado la piedra que había recogido del suelo con tal velocidad, fuerza y precisión que Bakugo había sido efectivamente atacado antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Todavía lo tengo, dijo Naruto, bastante satisfecho consigo mismo. Lanzar proyectiles, ya sean kunai o senbons, había sido el pan y la mantequilla de cualquier shinobi en su vida pasada. No puedo lanzarlo tan rápido como en mi vida pasada, pensó un poco decepcionado. Algunos shinobi podían lanzar proyectiles con tal velocidad que no eran muy diferentes de la velocidad de las balas de un arma de fuego en este mundo. Pero todavía es lo suficientemente bueno para tratar con este idiota. Tan molesto como estaba con Bakugo por atacarlo de la nada, Naruto no quería lastimarlo gravemente. Noquearlo fue el método más rápido y menos doloroso para lidiar con él. Probablemente tendrá una conmoción cerebral por eso. Pero se recuperará en poco tiempo. Oh, Dios mío, estuviste tan jodidamente increíble, tan jodidamente genial. Midoriya Izuku tenía estrellas en los ojos. Había entrado en trance, estaba en pleno modo fanboy. La victoria de Naruto sobre Katsuki Bakugo fue como sacada de una película. El peliverde no era el único. La mayoría de los niños y niñas que habían presenciado la escena estaban perdiendo la cabeza en ese momento. Mierda, ¿viste eso? Dios mío, lo tengo en cámara. Lo tengo en cámara. Con tantos testigos avalando por el que Bakugo lo había atacado sin provocación, Naruto mismo todavía no tenía idea de por qué el chico de repente se había peleado con él, no se había metido en problemas con el director. En primer lugar, Bakugo era infame en la escuela, esta no era la primera vez que volaba los muebles de la escuela con su peculiaridad, ni era la primera vez que se peleaba con alguien, ni mucho menos. Amigo, desearía estar allí para verlo. Ah. Ojalá estuviera allí para darle una paliza a ese idiota. Kiba gritó molesto al día siguiente. ¿En serio, qué diablos? Me pierdo un día en tres meses de escuela y ahí es exactamente cuando sucede toda la mierda interesante. Naruto se rió entre dientes ante la exuberancia de Kiba. Aunque había recuperado los recuerdos de su vida pasada, también seguía siendo el Naruto de esta vida actual. Todavía se llevaba bien con el Dog Boy. ¿Por qué trató de saltar sobre ti de todos modos? Me supera. Estaba a punto de comer mi almuerzo cuando de repente voló la puerta del salón de clases y se abalanzó sobre mí. Creo que sé por qué, dijo Izuku desde un lado y les explicó cuál pensaba que era el caso. Entonces estaba celoso de que pudiera ingresar a Wagracias a la recomendación de All Mig. ¿Me atacó solo por eso? Naruto dijo con una expresión inexpresiva. Es solo mi opinión, no estoy seguro de cuál fue exactamente el caso. Creo que Kakchan no puede aceptar que alguien más pueda ser mejor que él, dijo el chico de cabello verde y se frotó la nuca. ¿Olvidó que le di una paliza hace solo unos meses? Kiba dijo y resopló. Bueno, saltaste sobre él cuando no lo esperaba. No fue una pelea justa, comenzó a decir Naruto, pero Kiba lo interrumpió. Entonces, él hizo lo mismo contigo y aún así perdió. Y ambos sabemos que yo también podría patearte el trasero. Así que eso me coloca dos niveles por encima de él. Claro, claro que puedes, dijo Naruto con una sonrisa, sin tomarlo en serio. En primer lugar, no le importaba pelear con Kiba. Eran amigos. Por cierto, Kiba, dijo Izuku, mi maestro de clase no dijo nada sobre que vayas al agua junto con Kakchan y Naruto. ¿De verdad no vas a ir a la mejor escuela de héroes del país? Kiba se encogió de hombros sin preocuparse. Me importa un carajo toda esa mierda de héroe. Una vez que termine con la escuela, me uniré al negocio familiar. En ese momento, Izuku dejó de hacer preguntas por completo. La familia Inusuka era bastante temida en su ciudad y por una buena razón. Circulaban muchos rumores desagradables sobre ellos. Izuku prefirió no profundizar demasiado en esas aguas. Eventualmente, llegó el momento de separarse y tomar caminos separados. Sin embargo, después de que Kiba se fue, Izuku continuó caminando con Naruto a pesar de que eso lo llevaría a un desvío bastante grande en su camino a casa. Después de unos minutos de hacer una charla ociosa, Izuku dijo. Sabes, siempre quise convertirme en un héroe. Ha sido mi sueño desde siempre. También solicité ir al agua. Pero quería preguntarte. ¿Crees que yo también puedo convertirme en un héroe profesional a pesar de no tener una peculiaridad? Naruto dejó de caminar y miró a Izuku, quien también lo miraba fijamente. La respuesta estaba clara en su mente. No era posible. Sin embargo, como decírselo a su amigo era otro asunto completamente diferente. Imagina que soy un villano, dijo Naruto de repente. ¿Qué? Sin darle una respuesta, Naruto de repente agarró a Izuku por la camisa y lo levantó en el aire como si no tuviera peso antes de empujarlo con bastante brusquedad contra la pared de un edificio cercano. Dame tu dinero. Dame todo lo que tienes contigo. Izuku estaba confundido. Confundido y asustado, ¿qué le pasó de repente a Naruto? Vamos, defiéndete. Muéstrame lo que puedes hacer en esta situación. Muéstrame de lo que es capaz una persona sin peculiaridades. Cuando escuchó esas palabras, Izuku finalmente entendió lo que quería decir. Tomando la ampliación de los ojos del chico de cabello verde como una señal de que entendió su mensaje, Naruto bajó a Izuku y alizó su camisa estirada. Mi peculiaridad ni siquiera es tan fuerte, pero aún serías incapaz de lidiar conmigo. Si no puedes lidiar con alguien como yo, ¿cómo lidiarías con alguien como Bakugo que probablemente podría volverse lo suficientemente fuerte como para hacer estallar un todo el vecindario en unos pocos años? ¿Qué pasa con alguien que puede moverse más rápido que un auto de carrera? ¿O alguien como el héroe no 3 que puede volar? Izuku dijo, con voz temblorosa. Pe pero venciste a Kachan. Lo venciste solo con artes marciales y arrojándole un trozo de roca. Fue increíble. ¿No podría yo hacer lo mismo también? ¿Podrías? Preguntó Naruto. Izuku se quedó en silencio ante eso. Era un chico escuálido, flaco y poco atlético. Nunca había practicado ningún deporte, ni se había peleado con nadie. Mi mamá solía ser instructora de judo. Es cinturón negro. Gracias a ella, he entrenado desde pequeño no solo en judo, sino también en karate y recientemente incluso comencé a aprender artes marciales mixtas, dijo Naruto. No era mentira e Izuku lo sabía. Antes de quedar embarazada de Naruto, Uzumaki Kusina solía ser instructora de judo en un dojo. Luego se retiró y, debido a que el trabajo de su esposo era muy lucrativo, ella y Minato decidieron que era mejor para ella quedarse en casa y cuidar a su bebé en lugar de volver al trabajo y contratar a una niñera. Dicho esto, fue debido al pedigrí de artes marciales de Kusina y a que Naruto tenía demasiada energía para su propio bien que sus padres lo introdujeron al mundo de las artes marciales a una edad temprana. Si bien Naruto nunca se había preocupado por sus estudios, cuando se trataba de su entrenamiento, siempre había puesto el esfuerzo requerido y más. Desde el principio, su objetivo había sido convertirse en un héroe profesional, ya que era el sueño del 99% de los niños de su edad. Ahora que había recuperado los recuerdos de su vida anterior, solo consolidó aún más ese aspecto trabajador de su personalidad. Mi Kirk no es tan increíble, pero tampoco está mal. Aún así, he entrenado mucho durante años y sigo haciéndolo, porque convertirme en un héroe profesional no es algo fácil. Entonces, cuando me pongo tan mucho esfuerzo a pesar de que ya tienes un Kirk, ¿qué puedes hacer para seguirme el ritmo? Y no solo a mí. Piensa en Bakugo, ¿qué puedes hacer para seguirle el ritmo? ¿Crees que puedes vencerlo en una pelea? Me he convertido en un héroe profesional y alguien tan fuerte como él, un villano, quiere matar gente. ¿Qué puedes hacer para detenerlo? Izuku miró al suelo obstinadamente incluso cuando las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Olmig me dijo lo mismo cuando lo conocí hace unas semanas. Aún así, Izuku se detuvo para secarse las lágrimas con la manga de su camisa no necesito ser el más fuerte. Solo quiero ayudar a la gente. Quiero que la gente se sienta segura cuando estoy cerca. Quiero ser como Olmig. Decir estoy aquí. E inmediatamente haz creer a todos que todo va a estar bien. Naruto dejó escapar un largo suspiro. Le dolía ver a Izuku llorar así y le dolía aún más cuando pensaba en lo imposible que parecía ser su sueño. No supo qué decir durante un rato y siguió casi un minuto de incómodo silencio, los únicos sonidos que se escuchaban eran los sollozos de Izuku y los motores de los autos que pasaban de fondo. Me recuerda cómo solía ser en mi vida anterior, pensó Naruto. Nadie me creyó cuando dije que sería más grande que cualquiera de los ocaje y haría que todos me reconocieran. Pero luego, sacudió la cabeza. Aún así, en algunos aspectos, no podríamos ser más diferentes. Tenía las herramientas para ser grande. Yo era del clan Uzumaki y también tenía a Kurama. Izuku no tiene nada. Al pensar en su antiguo compañero de toda la vida, la cola de Naruto se hundió. Echaba de menos al viejo zorro gruñón. Es posible que no hayan sido amigos durante mucho tiempo antes de que Kaguya los matara, pero Naruto nunca olvidaría cuántas veces el bijulú le había salvado la vida. Naruto sacudió la cabeza para aclarar los pensamientos deprimentes y volvió su atención a su amigo. El examen de ingreso a la UAE es en nueve meses. ¿Ya te preparaste? Pregunto. Habiendo cesado su llanto por el momento, Izuku respondió mientras evitaba el contacto visual, debido a la vergüenza de cómo había llorado frente a él. Creo que estoy casi listo para los exámenes escritos. ¿Qué pasa con los exámenes prácticos? Seguro que habrá algunas peleas. Izuku jugueteó con sus pulgares mientras miraba hacia abajo nuevamente. ¿No me digas que estás confiando en entrar por casualidad? El silencio del peliverde fue toda la respuesta que necesitaba. Naruto ni siquiera trató de contener un fuerte gemido. No solo que Izuku no tenía un Kirk, sino que era débil incluso para un niño sin peculiaridad de su edad. Sin embargo, no había hecho nada para al menos tratar de cerrar la brecha entre él y los demás. ¡Hombre, no tienes remedio! Dijo Naruto y dejó escapar otro suspiro. ¡Pero te ayudaré! ¡No dejaré que luches solo! Izuku lo miró sorprendido. ¿Quieres ayudarme? ¿Somos amigos, no? Los amigos se ayudan en momentos de necesidad, dijo Naruto. Te llevaré conmigo cuando entrené de ahora en adelante. Lunes, miércoles y viernes, iremos al gimnasio. Martes, jueves y sábado, iremos al Doho y aprenderás de uno de nuestros sensei allí. También entrenaré contigo después de que aprendas los conceptos básicos. ¿Entrenando todos los días? Naruto frunció el seño un poco ante su reacción. Escucha, Izuku. Convertirse en un héroe sin un kirke sin audito. Pero te apoyaré ya que eres mi amigo. Pero si no estás listo para esforzarte diez veces más que los demás, también podrías hacerlo. Ríndete ahora. Estás perdiendo el tiempo y tal vez incluso arruinando tus futuras opciones de carrera. Si quieres convertirte en un héroe, esa actitud insulsa no funcionará. Izuku mostró una mirada pensativa por un momento, pero luego sus ojos se volvieron resueltos y su rostro se llenó de determinación cuando dijo, lo haré. Haré todo lo que me digas. No escucharás ni una sola palabra de queja de mí. Naruto le dio unas palmaditas en el hombro y sonrió alentador. Le pediré a mamá que haga un plan de ejercicios para ti y un plan de dieta también. Ella sabe de estas cosas mucho más que yo. Te las daré el lunes, ¿de acuerdo? Así que empezamos el lunes. Preguntó Izuku. Sí. Disfruta tus últimos dos días de vida cómoda al máximo. Naruto dijo con una sonrisa y agitó su mano a modo de despedida. Está bien, nos vemos, hombre, que tengas un buen fin de semana. Han. Naruto no obtendrá la peculiaridad de One for All. Solo usará su Fox Kirk y sus habilidades ninja para volverse fuerte. Quiero que este fic capture la vibra de la antigua serie de Naruto en la que ser habilidoso en realidad significaba que podías ganar la pelea, en lugar de quien tenía la habilidad especial más poderosa. Hay innumerables fics de Naruto OP por ahí, así que tienes donde elegir si no te gusta este. Capítulo 4, prueba de acceso a la UA. 4 Kunai surcaron el aire a una velocidad que los hizo apenas visibles a simple vista antes de golpear 4 objetivos diferentes que se habían colocado al azar en el patio trasero de su casa. Entonces otra vez y otra vez. Eventualmente, Naruto se quedó sin Kunai y fue a recogerlos antes de comenzar a practicar su puntería nuevamente. Pero esta vez, los tiró mientras corría y saltaba. Milagrosamente, cada uno de esos Kunais dio en el blanco perfectamente. Pasaron varios meses desde que Naruto recuperó la memoria de su vida pasada y desde ese día no había hecho nada más que ir a la escuela, pasar tiempo con sus padres y entrenar. Entrenaba hasta el agotamiento todos los días excepto los domingos que los dedicaba a descansar y recuperarse. Mi peculiaridad no es mala, pero tiene sus limitaciones. Tengo que maximizar lo que puedo hacer con él. Si bien tenía una gran experiencia con la lucha, el lanzamiento de armas e incluso con un bastombo debido a sus recuerdos, en su mayoría eran teóricos. Por eso, hoy en día estaba entrenando su cuerpo hasta que empuñar esas armas se convirtió en una segunda naturaleza para él, para grabarlo en su memoria muscular. Entrenar en el Dojo es un poco inútil en estos días. No puedo esperar hasta ir a la O.A. Su experiencia en Taijutsu y las capacidades físicas sobrehumanas que le otorgó Sukir quisieron que el combate con otras personas fuera insatisfactorio. Era demasiado bueno y demasiado poderoso. No ganó nada peleando con gente promedio. Necesitaba luchar contra personas igualmente hábiles y físicamente fuertes. Es por eso que estaba muy entusiasmado con Wahai. La idea de una institución que se centraría en desarrollar su peculiaridad y ofrecerle oponentes dignos para entrenar era muy atractiva. Después de colocar dos objetivos adicionales en el patio, agarró tres kunai con cada mano, un total de seis, y los arrojó. ¡Maldita sea! Me perdí uno. A pesar de la increíble hazaña de golpear cinco de los seis objetivos ubicados en diferentes lugares, al lanzar seis kunai al mismo tiempo, todavía estaba insatisfecho consigo mismo. Pero no se detuvo en ello. Recogiendo otros seis kunai, los arrojó una vez más. El trabajo duro nunca lo había traicionado. Pero, inmerso en su entrenamiento, el tiempo pasó volando sin que él lo notara. La voz de su madre lo despertó de su inquebrantable entrenamiento. Naruto-chan, la cena está lista. Tu padre también llegó del trabajo. Comamos juntos. Si hubiera sido él desde antes de recuperar sus recuerdos, se habría molestado porque su madre se dirigiera a él de esa manera. Pero ahora, mostró una gran sonrisa mientras decía. Claro, solo déjame recoger mi kunai. Dame dos minutos. Ten cuidado con esos cuchillos, Naruto, podrías lastimarte gravemente, dijo Kusina, frunciendo el seño con preocupación cuando vio las curitas envueltas alrededor de sus dedos. Sí, tendré cuidado. No te preocupes, no me haré daño, dijo Naruto. Tus palabras serían mucho más convincentes si tus manos no estuvieran llenas de vendajes. A pesar de que su madre estaba en medio de regañarlo, su corazón estaba lleno de calidez. Naruto nunca había tenido a alguien que se preocupara por su bienestar en su vida pasada. No para cosas pequeñas como esa. No me corté. Mira, dijo y dejó el cuchillo y el tenedor y se quitó una de las curitas que envolvía su dedo índice, revelando una línea de color rojo furioso, casi en carne viva. Parecía como si hubiera sido causado por algo muy delgado y afilado, algo que se había clavado en la piel de sus dedos. Es de un cable, explicó Naruto. He estado pensando en formas de atrapar a alguien usando mis cuchillos y alambre. Pero mis manos son demasiado suaves, necesito algo de tiempo antes de que mi piel se espese y tenga callos. También necesito encontrar un alambre que sea más duradero que las líneas de pesca. Dijo, murmurando la última frase más para sí mismo que para ellos. Su padre escuchó su charla muy interesado. ¿Dónde conseguiste esos cuchillos por cierto? Minato preguntó. Naruto se frotó la nuca mientras respondía. Usé mi mesada. Le pedí a mamá que me diera todo el dinero que normalmente me darías en un mes de una sola vez. Su padre dejó el cuchillo y el tenedor y miró a Naruto seriamente mientras decía. Ese dinero era para que te divirtieras. Si necesitas cosas para entrenar, solo habla con nosotros. Te apoyaremos tanto como podamos, Naruto. Antes de recuperar sus recuerdos, Naruto solía gastar su asignación yendo a juegos de arcade junto con Inusuka Kibai, a veces, también con Izuku Midoriaya. Pero había dejado de hacer eso por completo después del ataque del Sluge Villain. Hoy en día, usaba todo el dinero que sus padres le daban en comprar kunai, fuertes hilos de pescarí, últimamente, había comenzado a ahorrar dinero para comprar bombas de humo. ¿De dónde sacaste todas estas ideas sobre el uso de armas? Minato preguntó con curiosidad. He estado pensando en eso por un tiempo, especialmente después de que ese tipo, Bakugo, me atacó en la escuela, dijo Naruto. Oh, el niño con el Kirk explosivo. Minato dijo en reconocimiento. Aparte de los recuerdos de su vida pasada, Naruto compartía todo con sus padres. No tenía secretos, especialmente no de su madre. Sí, ese. Su Kirk es honestamente increíble. Si ingresa a Wai deja de ser un idiota. Idioma, Naruto. Kusina lo reprendió a la ligera. Podría verlo convertirse en uno de los mejores héroes en el futuro. De todos modos, lo vencí fácilmente porque sé cómo pelear. Pero si no sigo mejorando, en unos años, no seré su partido. Tengo que trabajar duro para estar un paso por delante de todos. Aunque habían pasado meses desde que sus padres notaron por primera vez los cambios drásticos en su hijo, todavía hubo momentos en los que Naruto los sorprendió con su madurez. Así que he estado pensando en formas de cerrar la brecha entre mí y otras personas que tienen peculiaridades más fuertes, formas de aprovechar al máximo la fuerza, agilidad y destreza sobrehumanas de mi Kirk. Obtuve esta idea de las historias sobre ninjas de las edades medias. Minato, deberías ver lo bueno que es con sus cuchillos arrojadizos. Kusina dijo efusivamente, de repente pasó de estar preocupada porque Naruto se lastimara en el entrenamiento a hablar emocionada sobre su habilidad con los cuchillos. Como practicante de artes marciales, podía apreciar la cantidad de esfuerzo y dedicación que Naruto estaba poniendo en su entrenamiento. Lo digo en serio. Puede lanzar 6 cuchillos a la vez y golpear 6 objetivos diferentes cada vez. Es increíble. Ella está exagerando, no los golpearé a todos cada vez, murmuró Naruto, un poco avergonzado por su elogio. Terminando de comer, Minato agarró sus platos y se puso de pie. Después de ponerlos en el fregadero, volvió a la mesa y dijo. Estoy orgulloso de lo trabajador que eres incluso después de saber que ya has sido aceptado en Wajai. Sigue así, Naruto. Tu madre y yo te apoyaremos lo mejor que podamos. Haz una lista con las herramientas y el equipo que necesitas y dámelo mañana, ¿de acuerdo? Tu papá tiene un trabajo bastante bueno, así que no tienes que preocuparte por los gastos, siempre y cuando no quieras locuras, dijo el rubio y puso una mano sobre la cabeza de su hijo, frotándola suavemente. Tal vez fue un efecto secundario de tener un Fox Kirk o tal vez fue simplemente porque estaba hambriento por el afecto de sus padres o tal vez por ambos. Naruto cerró los ojos y se inclinó así a la palmadita en la cabeza, un ronroneo silencioso salió de su garganta mientras su padre se rascaba suavemente la parte superior de la cabeza, entre sus suaves orejas de zorro. Kusina se rió de la escena y sonrió ampliamente. Aunque quería que Naruto nunca volviera a pasar por un incidente similar, no pudo evitar pensar en lo profundo de su corazón que tal vez el ataque del villano del lodo había sido una bendición disfrazada para su familia. Antes de eso, Naruto había sido un adolescente rebelde y respetuoso tanto con ella como con su padre, y rara vez estaba en casa durante el día, pasando su tiempo en el dojo los días en que entrenaba o merodeando por el vecindario con sus amigos. Los días en que no llegaba al dojo. Naruto mostrando su afecto hacia ellos tan abiertamente no había sucedido en años. Sin saberlo, los ojos de Kusina se humedecieron y Naruto simplemente la miró en ese momento. ¿Estás bien, mamá? Preguntó preocupado cuando la vio a punto de llorar. Se levantó de su silla, se colocó detrás de él y lo rodeó con sus brazos. Estoy más que bien. Estoy tan feliz. Para no quedarse fuera, Minato también se unió a su esposa e hijo en un abrazo familiar. Cuanto más dulce era el tiempo que pasaba con sus padres, más inquieto se volvía. Cuanto más feliz estaba, más preocupado se volvía y, cuanto más crecía su amor por sus padres, más crecía también su urgencia por volverse más fuerte. Esos sentimientos contrastantes lo hicieron rodar en su cama con desgana durante horas esa noche. En un momento, su corazón se inundó de felicidad al pensar en cuánto lo querían y amaban sus padres y, al momento siguiente, se acurrucaría y apretaría los puños preocupado porque sabía que no era lo suficientemente fuerte. Sin embargo, para protegerlos en caso de que un villano poderoso los ataque. Finalmente, se levantó de su cama y, poniéndose un par de zapatillas, Naruto abrió la ventana de su habitación antes de saltar. A pesar de caer desde una altura de más de 5 metros, no emitió el más mínimo sonido cuando aterrizó en el suelo. Luego, se lanzó a una carrera loca, su cuerpo parecía poco más que un fantasma en la oscuridad de la noche. Saltó encima de la valla de hormigón de 2 metros de altura de su patio sin esfuerzo y desde allí, se lanzó a la azotea de una de las casas vecinas, una vez más sin causar el más mínimo temblor o ruido cuando aterrizó. Comenzó a saltar Shinobi de un tejado a otro con tanta gracia y confianza que dejaría a los entusiastas del parkour sin aliento por el asombro. Cuanto más se acercaba al centro de la ciudad, más altos se volvían los edificios y Naruto se vio obligado a comenzar a trepar por las paredes. Sin embargo, aunque no tenía chakra y no podía usar la técnica de caminar por los árboles de su vida pasada, la agilidad y destreza sobrehumanas que poseía gracias a su Fox Kirk lo hacían parecer como si estuviera desafiando la gravedad mientras corría. Hacía arriba de la pared y saltando usando los puntos de apoyo más pequeños que pudo encontrar. Además, esa cola de zorro grande y esponjosa en su espalda que generalmente lo molestaba debido a la cantidad de tiempo que le tomaba lavarla cuando se bañaba en realidad estaba demostrando su utilidad en este momento, dándole un mayor grado de control de su cuerpo mientras estaba en el aire, permitiéndole incluso cambiar la dirección de su salto o la velocidad de su aterrizaje. Varios meses después, una amplia y alta sala estilo anfiteatro estaba repleta de niños en la mitad de la adolescencia. Al frente de la sala, una pantalla tan ancha y alta como la sala estaba reproduciendo varias imágenes, ayudando al hombre parado en el escenario a explicar a todos los contenidos del examen que se avecinaba. Así es, era el examen de orientación del curso de héroes. Como dicen los requisitos de la aplicación, después de esto realizarás batallas urbanas simuladas. Puedes traer lo que quieras contigo. Después de la presentación, te dirigirás al centro de batalla especificado, ¿de acuerdo? De pie frente a las enormes puertas del centro de batalla similar a una ciudad, Izuku Midoriya agarró con fuerza un bastón de metal de 2 metros de largo en sus manos. Es la hora. Les mostraré a todos que incluso una persona sin peculiaridades como yo puede hacerlo. Daré todo lo que obtuve de mi entrenamiento en el Doho durante los últimos 9 meses. No decepcionaré a Naruto, le mostraré que no perdió su tiempo y esfuerzo ayudándome a entrenar. Tampoco defraudaré las expectativas de mi sensei. Me convertiré en el héroe que siempre soñé ser. Si bien Naruto no entrenó personalmente a Izuku todos los días, si entrenaron al menos una vez a la semana, especialmente después de 3 meses de entrenamiento de Izuku, cuando el chico de cabello verde había dominado los movimientos básicos y la mentalidad de entrenamiento. Todavía recordaba vívidamente el consejo de Naruto. Eres bajito y eres físicamente débil. Incluso si fuiste al gimnasio durante años, aún no sería suficiente para mantenerte al día con esas personas que tienen quirks que les dan una fuerza sobrehumana. Así que tienes que mantener eso en mente. Mente, hombre. Necesitas conocer tus límites y dónde estás parado. Es por eso que creo que sería genial para ti aprender a usar un arma primero en lugar de pelear cuerpo a cuerpo. Te recomiendo que uses un bastombo. Yo también estoy usando uno. Como un chico nerd típico, su primer pensamiento fue katana. Pero una vez que llegó a casa y comenzó a pensar más profundamente en su elección de arma, después de sopesar los pros y los contras de varias armas diferentes, Izuku decidió aprender a usar un bastombo también. Para un completo novato como él, las espadas en realidad no eran tan buenas, especialmente las katanas. Por el contrario, usar un bastón compensó lo que le faltaba. Un bastón le otorgaría una ventaja de alcance sobre sus oponentes y le permitiría generar un poder significativo con sus golpes. Después de nueve meses de arduo entrenamiento, Izuku había crecido unos centímetros, su cuerpo había ganado bastante músculo y, lo más importante, tenía mucha más confianza en sí mismo que antes. Un grito repentino sobresaltó a todos los niños y niñas que habían estado mirando con la boca abierta el centro de batalla que parecía una ciudad a través de sus puertas abiertas de par en par. ¿Qué pasa? No hay cuentas regresivas reales en las peleas reales. Corre. Corre. La suerte estaba echada, ¿sabes? Como uno solo, el grupo de niños se lanzó en una carrera loca y se esparció por la ciudad. Izuku también estaba entre ellos. Solo unos momentos después, un robot de dos o tres metros de altura parado sobre un pie de rueda dio un giro y se abalanzó sobre él. Era el tipo que valía un punto. Te mataré. Vino la voz robótica pero Izuku ni siquiera se inmutó. Gracias a los cientos de horas que pasó entrenando con su personal Bo y luchando contra Naruto y su sensei en el dojo, Izuku se había acostumbrado a estar en una pelea. Justo cuando el robot agitó su brazo derecho hacia él en una cruz salvaje, Izuku se agachó bajo el columpio y apretando las manos en el extremo de su bastón Bo con tanta fuerza como pudo, también atacó al robot. El otro extremo del bastón se estrelló contra el hombro del robot con un fuerte sonido de metal chocando, haciendo temblar su cuerpo y perturbando momentáneamente su equilibrio, el robot solo tenía un pie. Pero el resultado estuvo lejos de lo que Izuku esperaba. Contra un humano normal, ese golpe de bastón le habría destrozado el hombro o, al menos, lo habría dislocado. Contra este robot, sin embargo, resultó ser inútil. No solo que el robot no había resultado dañado en lo más mínimo, sino que la fuerza de rebote también viajó de regreso a través del bastón y las manos de Izuku se entumecieron por el dolor, casi perdiendo el control de su arma. Fue entonces cuando la realidad de la situación finalmente cayó en la cuenta de Izuku por primera vez, cuán grande era su desventaja debido a que no tenía peculiaridades. Finalmente entendió que All Mig no solo destruyó su sueño de convertirse en un héroe sin razón. La brecha de poder entre las personas sin peculiaridades y aquellas con peculiaridades fuertes era tan grande como la distancia entre el cielo y la tierra. A pesar de que sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas de frustración, Izuku apretó los dientes obstinadamente. Aún así, no me rendiré. Solo tengo que trabajar más duro. Entrenaré más duro. Un paso a la vez. Y el primer paso ahora es vencer a este robot frente a mí. Su mente recuperó la calma y saltó hacia atrás unos pasos, poniendo cierta distancia entre él y el robot. Pero la IA del robot no parecía ser muy alta, ya que simplemente cargó contra el chico frente a él como una excavadora, haciendo el mismo tipo de ataque, golpeando de nuevo, solo que esta vez era el otro brazo. Tu cuerpo puede ser demasiado robusto y fuerte para que yo lo dañe. Pero, ¿qué hay de esa cámara en tu cabeza? Izuku pensó y, una vez que evadió el golpe salvaje del robot nuevamente, balanceó su bastón desde su espalda, sobre su cabeza, y dejó escapar un grito cuando lo golpeó contra la cabeza del robot con todas sus fuerzas. El extremo del bastón metálico golpeó la lente roja en la cara del robot que servía como su ojo, rompiéndola en pedazos. Incapaz de ver nada más, el robot comenzó a agitar sus brazos sin rumbo antes de perder el equilibrio cuando chocó contra un poste de luz y se cayó. Un punto. Izuku dijo y dejó escapar un grito de triunfo. Puedo hacerlo. Incluso sin un Kirk, puedo hacerlo. Esa pequeña victoria encendió una llama en su corazón y su confianza se disparó. Sin embargo, el examen de batalla simulada duró solo 10 minutos. Cuando terminó el examen, la realidad golpeó a Izuku como un tren. Solo 3 puntos. Solo había logrado derrotar a 3 robots que vayan un punto cada uno. Por más que lo intentó, no pudo detener las lágrimas que de repente inundaron sus ojos. No era tonto, no necesitaba esperar una semana o dos hasta recibir los resultados oficiales para saber que no lo logró. Había escuchado a otros estudiantes hablar sobre obtener al menos 10 puntos, mientras que algunos con peculiaridades particularmente fuertes habían obtenido incluso más de 50 puntos. La predicción de Izuku resultó ser cierta varios días después, cuando llegó una carta a su residencia. Él había fallado. Adjunto a la carta también había un archivo que mostraba las clasificaciones de los participantes del examen de ingreso. Si bien le fue bien en el examen escrito, su examen práctico tuvo una de las calificaciones más bajas entre todos. No había podido unirse al curso de héroes de la Wajai. A pesar de sus sentimientos de desesperación y depresión, Izuku agarró su teléfono y, al desplazarse por su lista de contactos, tocó el nombre de Naruto, iniciando una llamada de voz. Incluso si no hubiera pasado el examen, Naruto había dedicado gran parte de su tiempo y esfuerzo a entrenarlo. Tenía que decirle al menos los resultados de su examen. Le debía tanto a Naruto. Oye, Izuku. ¿Qué pasa? En el momento en que escuchó la alegre voz de Naruto, las lágrimas y la tristeza que había estado conteniendo estallaron todas a la vez. Rompiendo en fuertes sollozos, Izuku gritó. Fracasé. Lo siento, Naruto, gastaste tanto tiempo y esfuerzo en ayudarme, pero aún así fallé. Lo siento mucho. Fuera de su puerta, la madre de Izuku también estaba llorando, con el corazón roto por el dolor que escuchó en la voz de su hijo. Capítulo 5 Entrenamiento de combate Debido a que su madre se preocupaba por él esa mañana, Naruto llegaba tarde en su primer día en Wajai. Aún así, no se atrevía a sentirse molesto. A pesar de estar apurado, le dio un abrazo a su madre y chocó los puños con su padre antes de irse finalmente. Al ver que era de día, no podía simplemente comenzar a saltar Shinobi sobre los tejados. Era contra la ley que las personas usaran sus quirks en público. Incluso si su peculiaridad fuera de tipo mutante, si los héroes que patrullan o los policías lo vieran haciendo algo tan loco y peligroso como eso, sin duda lo detendrían, lo que a su vez lo haría llegar a la escuela incluso más tarde. Por suerte, logró llegar antes de que sonara el timbre del inicio del primer tiempo. ¿Qué puerta tan grande? Pensó al ver la puerta de su salón de clases. Con una altura de más de 3 metros y un ancho de más de 2 metros, la puerta del aula parecía haber sido diseñada con el propósito de permitir que personas de todos los tamaños entrarán sin obstáculos, siendo considerados con aquellos que tenían físicos gigantescos debido a sus peculiaridades. No pongas los pies sobre el escritorio. Escuchó una voz que venía del otro lado de la puerta, cubriendo todos los demás ruidos en el salón de clases. ¿No crees que eso es grosero con los estudiantes de último año de la UA y las personas que hicieron el escritorio? Nope. ¿A qué secundaria fuiste, personaje secundario? Otra voz respondió groseramente, una que era inequívocamente familiar en sus oídos. Era la voz de Bakugo Katsuki. Con un suspiro de molestia ante la idea de haber terminado en el mismo salón de clases que ese chico, Naruto ya no esperó afuera, su curiosidad por ver cómo se desarrollaría su conversación se había calmado. A sus ojos, Bakugo era como una mezcla malvada entre Kiba y Sasuke Uchiha de su vida anterior, asumiendo los peores rasgos de carácter de esos dos. La agresividad y los hábitos de intimidación de Kiba junto con la arrogancia y el orgullo de Sasuke. Es como una ensalada de cáncer y sida. ¿Cómo está este chico en una escuela de héroes otra vez? Decidiendo dejar de pensar en él, empujó la puerta del salón de clases. En ese momento, toda la charla e incluso la disputa verbal entre Bakugo y el otro tipo se calmaron instantáneamente y 17 cabezas se giraron para mirarlo al mismo tiempo. Yo. Naruto dijo y levantó una mano a modo de saludo. Siguieron 3 segundos de incómodo silencio. Pero entonces, la clase estalló en ruidosas charlas y exclamaciones. Un cuerpo bien formado y en forma, estatura promedio, cabello rubio bronceado, una cara bastante linda con 3 pares de bigotes en las mejillas, adorables orejas de zorro esponjosas en la cabeza y una espesa cola de zorro dorado que se balancea lentamente en su espalda. Desde el primer momento en que intervino, Naruto se convirtió en el centro de atención. Segundos después, se encontró rodeado por todos lados por casi 10 adolescentes, todos ellos hablándole con entusiasmo a la vez. Puedo entender la reacción de las chicas, pero ¿qué diablos pasa con los chicos? Gracias a su vida actual, Naruto no ignoraba lo lindo que su peculiaridad de zorro lo hacía parecer a los ojos de la mayoría de las chicas, por lo que entendió por qué las 3 chicas, una con cabello castaño hasta los hombros, otra con cabello rosado y piel rosada, y uno con orejas de aspecto extraño, estaría clamando a su alrededor. Pero no podía entender por qué los chicos estaban tan entusiasmados por hablar con él. Había no menos de 6 chicos compitiendo por su atención en ese momento. Hola. Soy Eijiro Kirishima. Encantado de conocerte, hombre. Dijo un chico pelirrojo con una sonrisa y levantó su mano para un apretón de manos. Fue cuando el segundo chico se presentó que Naruto finalmente entendió el motivo de su apasionado recibimiento. Soy Kaminari. Oye, ¿es cierto que All Mig te recomendó a Oa? Una vez que el chico que se presentó como Kaminari hizo esa pregunta, se produjo el caos. Fue solo la llegada de su maestro de salón lo que lo detuvo. A pesar de lo sombrío y sensato que parecía ser su maestro de clase, Naruto decidió que le gustaba en el momento en que vio que llevó a la clase afuera, al campo, para hacer una prueba de evaluación de Kirk. Esto es perfecto. Para eso estoy aquí, para aprender más sobre mi Kirk, para entrenar, para volverme más fuerte. Una vez que explicó de qué se trataba la prueba, el maestro llamó a Bakugo. Bakugo, terminaste en la parte superior del examen práctico, ¿verdad? Sí. En la secundaria, ¿cuál fue tu mejor resultado en lanzamiento de softball? 67 metros, respondió el niño. Entonces, trata de hacerlo con tu peculiaridad, dijo el maestro. Puedes hacer lo que quieras mientras permanezcas en el círculo. Da todo lo que tengas. El rubio tomó la pelota de la mano del profesor y luego se dirigió al círculo indicado. Soltando un grito, lo arrojó con todo lo que tenía. Diee. La bala salió disparada por el aire con una explosión como si hubiera sido lanzada desde el cañón de un cañón. Cuando salieron los resultados del lanzamiento de Bakugo, la emoción de la clase creció. Fue entonces cuando finalmente comprendieron que, en esta escuela, se les permitía usar sus peculiaridades todo lo que quisieran. Pero su profesor de aula fue igual de rápido para poner freno a su estado de ánimo. ¿Parece divertido, eh? Tienes tres años para convertirte en un héroe. ¿Tendrás una actitud así todo el tiempo? Durante los próximos tres años, Wah hará todo lo posible para darte una dificultad tras otra. Esto no es, es un juego de niños. Encuentra el límite superior de tus peculiaridades y luego, superalas. Ve más allá. Luz Ultra. 1. Usumaki Naruto. 2. Momo Yaoyorosu. 3. Shoto Todoroki. 4. Katsuki Bakugo. 5. Denja Iida. Al ver a Naruto ocupando el primer lugar en la lista de clasificación de hologramas de su maestro, sus compañeros de clase involuntariamente lo miraron por segunda vez. Como se esperaba de alguien recomendado por Olmig, fue lo que la mayoría de ellos estaba pensando. Había obtenido el primero o segundo lugar en la mayoría de las pruebas en las que la peculiaridad de alguien no les ofrecía una victoria aplastante, por ejemplo, la peculiaridad de gravedad cero de Ochako Uraraka lanzando la pelota al infinito. Sin embargo, mientras todos los estudiantes pensaban en sus puntajes y lo que significaba su clasificación, los ojos del maestro se entrecerraron pensando. Si bien todos los demás creían que Olmig recomendó a Naruto Awa debido a sus capacidades, la realidad fue un poco diferente. Su control sobre su Fox Kirk es bastante impresionante para un novato. Se mueve como alguien que también ha entrenado en artes marciales, puedo verlo. Sin embargo, todavía no lo veo, no puedo imaginar cómo alguien con un Fox Kirk podría haber matado a Sludge Villain. El lodo de ese villano era casi como un contador para la mayoría de los quirks que confiaban en infligir daño físico. Olmig no había ocultado sus intenciones al director de UA e incluso había traído a Shota Aizawa al secreto también una vez que descubrió que iba a ser el maestro de salón de Naruto. Fue para que pudieran vigilar mejor al niño y estudiar su carácter en detalle. A pesar de la aburrida clase de inglés al comienzo del segundo día, los estudiantes recuperaron su vitalidad y entusiasmo una vez que sonó la campana. La razón de eso era simple. El héroe número uno, el héroe más fuerte y popular del país, el mismo Olmig iba a enseñar la próxima clase. Si escuchar cuál era el enfoque de la clase, el entrenamiento de combate, no fue suficiente para hacerlos estallar de emoción, Olmig diciéndoles que sus disfraces de héroe estaban listos había encendido a todos. Fue un pandemonium. Naruto también se dejó llevar por el entusiasmo de todos cuando echó un vistazo a su disfraz de héroe. Era bastante simple y se parecía bastante a lo que solía usar en su vida anterior. Un par de pantalones negros y naranjas y una chaqueta de colores similares que tenía un feroz zorro de nueve colas pintado en la espalda, dos bolsas llenas de cuna y estaban atados a sus muslos y un cinturón de herramientas estaba envuelto alrededor de su cintura, sus numerosos bolsillos llevaban varias granadas de humo, alambre y otras herramientas ninja diversas. Por último, una máscara de zorro estilo ambu blanca y naranja cubría su rostro, una máscara que tenía un sistema respiratorio incorporado para protegerlo de los gases nocivos. La chaqueta con el zorro de nueve colas pintado en la espalda y la máscara de zorro estilo ambu, fueron un tributo a su antiguo amigo y compañero de toda la vida, el zorro demonio de nueve colas. Para mostrar su respeto por él, Naruto incluso había elegido su alias de héroe después del nombre de Kyuubi, Kurama. El nombre del héroe de Naruto era Kurama. La mayoría de las veces, la lucha contra los villanos se lleva a cabo afuera, pero si miras el número total, los villanos atroces aparecen en el interior a un ritmo mayor. Encarcelamiento, arresto domiciliario, tratos clandestinos. En esta sociedad llena de héroes, los villanos verdaderamente inteligentes se esconden en las sombras. Olmig comenzó a decir una vez que todos se pusieron sus disfraces de héroe. Para esta clase, te dividirás en villanos y héroes y pelearás batallas interiores dos contra dos. Ante sus palabras, la clase comenzó a lanzar una pregunta tras otra. A pesar de su inexperiencia como profesor, Olmig les explicó pacientemente todo lo que necesitaban saber y luego los hizo sortear para separarlos en equipos. Una vez que se formaron los equipos y se sortearon, Naruto dejó escapar un gemido. Oye, oye, ¿esto es real? Era como si Universe estuviera conspirando contra él al enfrentarlo a él y a Bakugo. Para su primera clase de entrenamiento de combate, su maestro, Olmig, había ideado un escenario simple. Un equipo asumiría el papel de villanos mientras que el otro equipo asumiría el papel de héroes. Los villanos tenían que proteger una bomba nuclear ficticia y evitar que los héroes la capturaran. En cuanto a los héroes, su propósito era derrotar a los villanos o capturar la bomba nuclear. En contraste con la molestia de Naruto, su oponente literalmente explotaba con anticipación. Finalmente. Bakugo gritó, llamas y humo saliendo de sus palmas por la emoción. No podrás correr esta vez, Uzumaki. Te pagaré diez veces por esa humillación de hace medio año. Te aplastaré, te romperé, te volaré en pedazos, tú. Maldito bastardo. Según los sorteos, Uzumaki, Naruto y Kyo Kajiro iban a ser el equipo de villanos, mientras que Bakugo, Katsuki y Mineta Minoru iban a actuar como el equipo de héroes. Olmig declaró el comienzo del ejercicio de batalla. Equipo de villanos, entren primero y prepárense. En cinco minutos, el equipo de héroes entrará y la batalla comenzará. Esto va a ser tan bueno. Dijo un chico rubio emocionado, la electricidad chisporroteando en sus manos. El número uno en el examen práctico versus el recomendado por Olmigs. Esto es malo, estoy temblando. Kaminari no fue el único súper emocionado por la pelea. El resto de los niños y niñas estaban igual de entusiasmados. Se pone aún mejor cuando sabes lo que sucedió hace unos meses. Estaba en todas las redes sociales. Uzumaki golpeó a Bakugo tan unilateralmente sin usar su Kirk. Incluso descargué ese video en mi teléfono, fue una locura. Kaminari animó aún más a todos. En cuanto a Olmig, estaba tan interesado en el enfrentamiento como todos los demás allí. La mayoría de las personas mostraron sus verdaderos colores cuando estaban en una dura batalla. Olmig quería ver exactamente quién era Uzumaki Naruto. Incluso después de todo este tiempo, no había olvidado su error. Dejar escapar a un criminal tan poderoso como Sludge Villain y casi matar a un niño. Pero al igual que no había olvidado su error, Olmig tampoco podía olvidarse de la cúpula dorada de luz que había matado al Sludge Villain. Y también había destruido dos altos edificios de apartamentos. ¿Era otra persona en ese entonces? Llegué allí solo unos segundos después de que la luz se desvaneciera, habría visto si hubiera otra persona. Pero si no había nadie más, eso significa que el joven Naruto había matado al villano. Sin embargo, todos tienen solo Kirk. A menos, a menos que All for One estuviera involucrado de alguna manera con él. Era un poco exagerado incluso en su mente, pero Olmig no podía ignorar fácilmente el asunto. All for One había sido como una sombra sobre su vida durante décadas. Había matado a su maestro y a innumerables personas inocentes, y también había destruido su carrera como héroe. Espero que el joven Usumaki no tenga nada que ver con All for One. Pero incluso si está involucrado de alguna manera, espero que no sea demasiado tarde. Él es solo un niño. Todavía hay tiempo para que él cambie y cambie su vida para mejor. Traer a Naruto a Wajai fue una forma en que Olmig, golpeó múltiples pájaros de un tiro. En cierto modo, estaba reembolsando a Naruto por su error, estaba vigilando un activo potencial de su archienemigo, Azo, al mismo tiempo que tenía la oportunidad de enseñar y guiar adecuadamente al joven para que se convirtiera en un héroe, eliminando un peligro potencial. Esperaba obtener una idea del verdadero carácter de Naruto después de esta batalla. Hola, soy Naruto, dijo, presentándose a su compañero de equipo por primera vez. Kyo Kajiro había estado entre las tres niñas y los seis niños que se habían reunido a su alrededor el día anterior cuando entró al salón de clases por primera vez. Al ver la sonrisa seria de Naruto y su mano extendida, la chica sonrió tímidamente, los auriculares de sus oídos se curvaron. Aparentemente sin darse cuenta de la vergüenza de la chica, Naruto continuó, 5 minutos no es mucho tiempo, así que tenemos que presentarnos rápido. Tengo un Fox Kyo K. Puedo hacer casi todo lo que un zorro puede hacer. Soy muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Mi vista, sentido del olfato y oído también son geniales. Superando rápidamente su timidez, Kyo Kajiro dijo, mi peculiaridad es el auricular Jack, y los lóbulos de sus orejas en forma de gato se levantaron frente a su rostro. Si los enchufo en la pared o en el suelo, puedo escuchar sonidos desde distancias muy lejanas. Puedo hacer algo similar a la ubicación del eco. ¿Eco qué? Preguntó Naruto confundido. La niña se tocó el lóbulo de las orejas mientras le explicaba. Puedo amplificar y liberar el sonido de los latidos de mi corazón para detectar personas y cosas en función de la vibración que harán al contacto con las ondas sonoras. Naruto pensó durante unos segundos antes de decir. Eso parece un Kir muy útil para espiar y explorar. También puedo amplificar el sonido de los latidos de mi corazón tan fuerte que puedo destruir incluso las paredes con la intensidad del sonido. Así que puedo atacar también si se trata de eso, continuó Kyoka, secretamente complácida de que Naruto no estuviera subestimando su Kiruk. Ya veo, ya veo, Naruto asintió sabiamente. Luego, cambió de tema abruptamente. Bakugo y yo fuimos a la misma escuela secundaria. Y me guarda rencor. Incluso si la bomba está frente a sus ojos, probablemente seguirá persiguiéndome para demostrar que es más fuerte. ¿Guay, por qué? Ella preguntó, ¿podría o no haberle pateado el trasero mal hace unos meses? Los dos comenzaron a reírse juntos. Digo que nos aprovechemos del rencor de Bakugo hacia mí y lo alejemos de la bomba. ¿Qué piensas? ¿Puedes lidiar con el otro tipo? Hum, suena bien para mí. En cuanto a Mineta, su peculiaridad no es tan fuerte en una pelea. Puede lanzar bolas pegajosas de su cabello. No debería ser un problema, dijo la chica. Está bien, entonces, hagamos esto, dijo Naruto con una sonrisa y levantó el puño frente a ella. Entendiendo el gesto, Kyoga le devolvió la sonrisa mientras chocaban los puños. De acuerdo con el plan, Naruto salió rápidamente de la habitación y saltó las escaleras, saltándose por completo todos los escalones, directo a la planta baja. ¿Puedo oírlos? Ya entraron por la puerta, dijo la voz de Kyoka desde el dispositivo de comunicación instalado cerca de los oídos de Naruto. Uno de ellos, el más bajo, Mineta, se dirigió al corredor derecho. Bakugo camina de frente. El oído sensible de Naruto también había captado los sonidos de sus pasos, pero eso era todo, el kit de Kyoka era mejor en este sentido, ya que incluso podía detectar su ubicación exacta solo por el sonido. Gracias, buscaré a Bakugo. Contáctame de inmediato si tienes problemas con el otro tipo. Entendido. Diciendo eso, Naruto agarró un kunai de una de las bolsas atadas a su muslo derecho y, usando su fuerza sobrehumana, lo clavó en la pared a unos 30 centímetros del suelo. Después de eso, le tomó menos de 3 segundos atar un hilo muy delgado del lazo al final del mango del arma. Repitió la misma acción en la otra pared del corredor en el que estaba y también deslizó el cable a través del lazo del mango del segundo kunai. Terminados sus preparativos, corrió para encontrarse con Bakugo directamente, siguiendo las instrucciones de Kyoka a través de su dispositivo de comunicación. En el mismo instante en que Naruto entró en su línea de visión, fue como si alguien sacara la clavija de una granada. Con las manos levantadas frente a él, Bakugo gritó a todo pulmón. Un violento vórtice de fuego estalló, abrazando las paredes del corredor e incinerando todo a su paso. El poder de la explosión Kir de Bakugo era un espectáculo para la vista. Sin embargo, el objetivo de su ira no se encontraba por ninguna parte. Había escapado ileso. Usumaki. Bakugo rugió, con saliva saliendo de su boca. Enfréntame. Lucha contra mí. No huyas, bastardo cobarde. Llámame un río Naruto cantó burlonamente y se rió mientras corría, asegurándose de estar en una sección del corredor tipo laberinto delante de Bakugo en todo momento, sin dejar que lo apunte con su explosión Kir. El alcance del Kir de Bakugo le otorgó una ventaja abrumadora en un espacio tan cerrado. Naruto no tendría espacio para esquivar las explosiones si su explosión llenaba todo el corredor. Por ahora, su única opción era evitar una confrontación frontal. El Kir de Bakugo es tan poderoso. Muchos de los estudiantes dijeron asombrados mientras observaban la escena de la explosión que envolvió todo el corredor y destruyó la cámara de video en el proceso también. Fue sólo cuando el niño zorro apareció en la grabación de otra cámara que soltaron un suspiro de alivio porque no había resultado gravemente herido, o algo peor. También les hizo darse cuenta de la gravedad de la situación y de lo pesada que era la responsabilidad sobre sus hombros cada vez que usaban sus poderes. Un movimiento en falso o un poco de mala suerte y podrían matar a alguien por error si no se contuvieran. Esto es una locura. Sensei, Bakugo está tratando de matarlo. Kaminari se quejó. Sin embargo, Olmig no lo reprendió. Aquí estoy, preocupándome de que el joven Usumaki sea un villano en ciernes, pero el joven Bakugo parece aún más problemático que él. El héroe no. Uno se desconectó cuando comenzó a debatir en su mente si debería detener temporalmente el ejercicio y reforzar para todos que no pueden dañar seriamente a sus compañeros de clase o si debería esperar hasta el final de esta batalla actual. Había pensado que era de sentido común para ellos contenerse contra sus compañeros de clase, no esperaba que Bakugo liberara su Kirk de esa manera, sin tener en cuenta la seguridad o la vida de su oponente. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, escuchó al resto de la clase gritar de sorpresa y volvió su atención a la pantalla. Habiendo perdido por completo todo sentido del control, Bakugo apuntó sus brazos hacia atrás y la explosión de sus palmas lo impulsó hacia adelante como un cohete. Te atraparé, Usumaki. Gritó de alegría, muy fortalecido por el hecho de que casi había alcanzado a Naruto, habiendo logrado vislumbrar la cola de zorro de Naruto justo cuando giraba a la derecha, hacia otro corredor. Estás acabado cuando te ponga las manos encima. Ja ja ja. Gua. Su risa se transformó en un grito de sorpresa después de que un hilo blanco casi invisible se levantara repentinamente del suelo y atrapara sus pies. Incapaz de detener el impulso de su vuelo, el hilo lo hizo tropezar y caer de bruces. Fue un testimonio de sus increíbles reflejos y su rápida reacción que Bakugo logró poner una mano frente a él justo a tiempo para crear una explosión. Esa explosión hizo que su cuerpo tiera vueltas en el aire y de alguna manera recuperó el equilibrio, finalmente aterrizando en el suelo, de pie. Pero justo cuando estaba celebrando su éxito momentáneo, un grito repentino llegó a sus oídos. Lazo. Naruto gritó y, habiendo aterrizado apenas en el suelo después de su voltereta en el aire, Bakugo no pudo reaccionar. El brazo del chico zorro se estrelló contra la garganta de Bakugo y lo lanzó hacia atrás como si lo hubiera atropellado un camión. Era el movimiento de Taihutsu favorito del cuarto raikage y killer B de la vida pasada de Naruto. Las ráfagas de velocidad de Naruto en distancias cortas fueron tan grandes debido a la agilidad sobrehumana de su Fox Kirk que ni siquiera Tenya Iida había podido vencerlo en la prueba de carrera de 50 metros del día anterior. Bakugo nunca tuvo una oportunidad en el momento en que fue desestabilizado por la simple trampa de Kunai e Hilo. La fuerza del golpe no solo arrojó a Bakugo hasta el fondo del corredor, sino que también lo dejó inconsciente. Sin embargo, Naruto no había terminado con él. Agarrando seis Kunai de las dos bolsas atadas a sus muslos, tres en cada una de sus manos, los arrojó con toda la fuerza que pudo. Fuera del edificio, el resto de la clase e incluso Olmig, gritaron en estado de shock por las acciones de Naruto. ¿Se había vuelto loco? ¿Estaba realmente tratando de matar a Bakugo? Solo para que se sorprendieran una vez más cuando vieron el resultado de sus acciones. Las seis cuchillas Kunai clavaron con precisión el cuerpo de Bakugo a la pared, atravesando su ropa y en el concreto, pero sin dañarlo en lo más mínimo. ¡Mierda! ¿Viste eso? Los niños y las niñas estaban perdiendo la cabeza ante la demostración divina de habilidades para lanzar cuchillos. El propio Olmig también miraba a Bakugo y abierto la escena con incredulidad. ¿Qué fue eso? De verdad, ¿qué fue eso? Es como sacado de una película. ¿Cuántos años practicó lanzando cuchillos para volverse increíblemente hábil con ellos? Había pasado décadas luchando contra el crimen y enfrentándose a todo tipo de individuos con superpoderes, pero era la primera vez que veía este tipo de habilidad marcial en alguien, y era nada menos que un niño de 15 años. Habiendo terminado con Bakugo, Naruto echó a correr de regreso al último piso donde se encontraba la bomba nuclear ficticia que se suponía que debían proteger. Kiyoka, derroté a Bakugo. ¿Cuál es tu situación? Ya. Eso fue rápido. Debido a los sonidos ensordecedores producidos por las explosiones de Bakugo, Kiyoka había dejado de usar su conector de auriculares Kirk por temor a que sus oídos comenzaran a sangrar. Habiendo obtenido la luz verde figurativa para usar su peculiaridad nuevamente, insertó su auricular nuevamente en la pared. Mineta está a solo un piso de distancia. Debería llegar aquí en menos de un minuto. Espera, estoy en camino. No trates de derrotarlo, no podemos darnos el lujo de cometer errores en este momento. Solo manténlo ocupado y no dejes que toque la bomba, pase lo que pase. No te preocupes, déjamelo a mí. Al terminar la conversación, Naruto comenzó a saltar tramos enteros de escaleras a la vez, pareciéndose mucho más a un conejo que a un zorro en ese momento. Sus esfuerzos no fueron en guano ya que llegó justo a tiempo para ver al niño abrir la puerta de la habitación de los villanos. Pero justo cuando Mineta abrió la puerta, una onda de sonido absurdamente fuerte lo atrapó por completo y lo lanzó por todo el pasillo. Sin embargo, Naruto no tuvo la oportunidad de ver el resultado final de ese ataque. Sangre roja brillante brotó de sus esponjosas orejas de zorro cuando sus tímpanos se rompieron y se derrumbó en el suelo inconsciente, con los ojos en blanco en la parte posterior de su cabeza. Para alguien con un sentido del oído tan sensible como el suyo, el poderoso ataque de sonido de Kyoka había sido mortal. Capítulo 6, Más allá de los límites. Cuando Naruto despertó, el sol estaba a punto de desaparecer más allá del horizonte. Era de noche dejando escapar un bostezo, cerró los ojos e intentó girar hacia el otro lado cuando la voz aguda de una anciana golpeó sus tímpanos. Ya has dormido lo suficiente. Levántate, las clases han terminado. Es hora de que te vayas a casa. No, gimió y cubrió su cabeza con la almohada. No actúes como un bebé ahora, vas a ser un héroe profesional, ¿no? Bien bien. Dijo molesto y se sentó. Pero cuando vio a dos personas esperando junto a su cama, parpadeó como un burro. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Sentados en un taburete al lado de su cama, había un chico con cabello verde rizado y una chica con cabello corto y oscuro y algo que parecían conectores para auriculares en el lóbulo de sus orejas. No eran otros que Midoriya Izuku y Kyo Kajiro. Antes de que Izuku pudiera responder, la chica rápidamente se levantó de su silla y se inclinó en un ángulo de casi 90 grados. Lo siento mucho, nunca pensé que el ataque te atraparía a ti también. Lo siento mucho. Naruto rápidamente agitó sus manos frente a su rostro para disipar sus preocupaciones cuando escuchó su voz temblorosa. Parecía que la niña estaba a punto de llorar. No te preocupes, no te preocupes. Yo también tengo la culpa, debería haberlo visto venir. Debí haber construido mi traje con una contramedida. Pero lo olvidé, jaja. Dijo y se frotó la nuca. Debido a la recuperación de los recuerdos de su vida pasada, Naruto aún podía recordar vívidamente sus primeros exámenes de Chunin, específicamente, su lucha contra Inusuka Kiba. En aquel entonces, Kiba era mucho mejor luchador que él. El genin Kiba era tan rápido y tan fuerte que a Naruto ni siquiera se le permitieron los dos segundos necesarios para hacer los sellos manuales para lanzar una técnica Shadow Clone. Parecía que estaba perdiendo la pelea y bastante mal hasta que, hasta que se tiró un pedo. Y se tiró un pedo justo cuando Kiba se acercó a él. Para el sentido del olfato mejorado de Inusuka, había sido devastador. Kiba perdió esa pelea por un maldito pedo. Dicho esto, Naruto había aprendido de esa experiencia y diseñó su traje para evitar que ese escenario le sucediera a él también. Su máscara ambu con forma de zorro estaba equipada con un sistema respiratorio que lo protegería de los gases nocivos. Pero, al estilo típico de Naruto, no pensó en todo. Se había olvidado de su mejorado sentido del oído. Y él había pagado por ello. No, esto es inaceptable, dijo Kiyoka, sacudiendo la cabeza. Lastimé a mis compañeros. Cuando salimos al campo, esto podría ser fatal. Intentó tranquilizarla pero ella estaba desconsolada. Después de disculparse media docena de veces más, la chica se inclinó una vez más y se fue. Escuché que peleaste contra Kachan otra vez. Cuéntame más. Izuku preguntó mientras él y Naruto se iban juntos a casa. La peculiaridad de Bakugo es realmente fuerte, pero es muy fácil irritarlo. Hice que me persiguiera y lo atraje a un corredor donde había preparado una trampa. Nada sorprendente, solo dos guna y con un hilo atado a los bucles de sus mangos. Cuando voló, tiré del hilo y lo hice tropezar. Ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar antes de que lo noqueara con un lazo. Dijo con aire de suficiencia. No puedo esperar para restregárselo en la cara mañana, él va a... ¿Qué estás haciendo? Naruto de repente se detuvo y preguntó. En algún momento de su historia, Izuku sacó un cuaderno y comenzó a escribir sus palabras. Bueno, ya sabes. A menudo escribo información sobre todos los héroes asombrosos y peculiaridades fuertes que veo. Al mirar lo que estaba escrito en la tapa del cuaderno, Naruto no supo si reír o llorar. ¿Estás anotando la historia de mi venciendo a Bakugo en tu cuaderno por convertirme en un prohéroe? Se aclaró la garganta y se abanicó la cara con la mano derecha. Le encantaba presumir frente a los demás, pero Izuku fanboy por su pelea contra Bakugo lo avergonzaba. Vaya, me estás haciendo sonrojar, hombre. N no importa mi pelea con Bakugo, dime, ¿cómo te trata el curso de educación general? Izuku se encogió de hombros. Supongo que no está mal. No es diferente a la secundaria. Solo tenemos clases normales. Se quedaron en silencio después de eso, caminando hombro con hombro en la acera, con Izuku mirándose los pies y Naruto mirando boquiabierto al cielo, con las manos detrás de la cabeza. No me rendiré, dijo finalmente Izuku. Ahora entiendo. Después de reprobar el examen de práctica, veo cuán grande es la diferencia entre mí y aquellos que tienen peculiaridades. Pero aún así no me rendiré. No todos los villanos tienen peculiaridades superpoderosas. Y no necesariamente necesito tener una peculiaridad para salvar la vida de alguien. Antes de que las peculiaridades aparecieran en el mundo, los bomberos y los policías todavía salvaban a la gente, sin ningún poder sobrehumano. Yo también puedo hacerlo. Entonces, ¿por qué no simplemente solicitar eso? ¿Por qué no convertirse en policía o bombero? Preguntó Naruto. Sería mucho más fácil. Los policías y los bomberos no son tan importantes como solían ser. Hoy en día, los héroes son los que suelen llegar primero a la escena. Son los que resuelven la situación. Los policías y los bomberos trabajan principalmente como equipo de limpieza después. Héroes, explicó Izuku. Cuando estaban a punto de separarse, Naruto se detuvo y miró a los ojos de Izuku. A pesar de la disposición tímida y tímida del chico, podía ver la determinación feroz en su mirada, la terquedad de nunca darse por vencido. Le recordaba a sí mismo cuando era más joven, en su vida anterior. Puede haber una manera de que acortes la distancia entre tú y los que tienen peculiaridades, dijo Naruto. Los ojos de Izuku se abrieron como platos pero se mantuvo en silencio, bebiendo cada palabra que salía de su boca. ¿Has oído hablar de la fuerza histérica? Preguntó. N no, ¿qué es eso? Suena mal, dijo el peliverde y tragó saliva. En lugar de seguir caminando, Naruto llevó a Izuku a un lado y se sentaron en la cerca corta del jardín frente a un edificio cercano. Frunció el seño pensativo por unos momentos, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicarle a Izuku lo que quería decir. Sabes que nuestro cuerpo generalmente no puede usar el 100% de su fuerza. Tenemos algún tipo de limitadores, limitamos nuestra fuerza para proteger y preservar nuestros cuerpos. Pero hay momentos en que incluso las personas normales pueden hacer cosas sobrehumanas. ¿Tienes has oído hablar de la mujer que levantó un coche que pesaba unos cientos de kilos en su desesperación por salvar a su hijo? Es un ejemplo clásico. Ante el asentimiento sin palabras de afirmación de Izuku, Naruto continuó. Probablemente hayas escuchado muchas historias como esa. Alguien que levantó un automóvil para salvar a su padre que estaba atrapado debajo, alguien que rompió un muro de concreto para salvar a las personas de un edificio derrumbado, etc. Estas no son solo historias, son son reales. Hay momentos en los que incluso la gente común puede hacer cosas increíbles. Naruto hizo una pausa a propósito antes de decir. Podría ayudarte con eso, entrenarte hasta que puedas exprimir cada parte de tu poder. Pero, dijo en voz alta cuando Izuku comenzó a mostrar signos de emoción, tienes que entiende que nuestros cuerpos tienen estos limitadores por una razón. Si ya haces uso de la fuerza histérica con demasiada frecuencia, sufrirás. Si lo haces con poca frecuencia, solo te sentirás exhausto y probablemente te desgarres los músculos. Pero si abusas de tu fuerza histérica, podrías terminar discapacitado de por vida o, peor aún, muerto. Midori ya tragó saliva ante las palabras de Naruto, entendiendo la gravedad de las consecuencias. Ahora que conoces el peligro, ¿deseas aprender? A pesar de los riesgos, la respuesta de Izuku fue instantánea. ¿Sí? No puedo decir con certeza que podrás activar tu fuerza histérica en cualquier momento que quieras. Es algo que ni siquiera yo puedo hacer fácilmente a pesar de que he entrenado durante meses. Pero si logro que lo hagas, si lo experimentas unas cuantas veces, te acostumbrarás más. Tendrás más posibilidades de superar tus límites en una crisis. Explicó Naruto. Pero necesitas que me lo prometas, Izuku. Prométeme que no usarás esta habilidad fácilmente. Tú, eres mi amigo. No quiero que termines convirtiéndote en un vegetal. Esto es solo para ser usado en una cuestión de vida o muerte, ser actúas bajo la manga para cambiar una situación desesperada. A pesar de las promesas de Izuku, Naruto todavía se sentía incómodo por su decisión de apoyarlo completamente de esa manera. Por un lado, quería confiar en su amigo y ayudarlo a lograr su sueño de convertirse en un proero. Para eso estaban los amigos, para ayudarse y apoyarse mutuamente. Pero, por otro lado, Naruto ya no era tan ingenuo como lo había sido en su vida pasada. Tener los recuerdos de dos vidas y presenciar la muerte de su viejo mundo lo había hecho madurar más allá de su edad física. Sabía que había límites en lo que uno podía lograr solo con trabajo duro. ¿Y si consigue que lo maten? La misericordia no está en el carácter de un villano. ¿Qué pasa si conoce a un villano sediento de sangre con una peculiaridad poderosa? Se preocupaba por Izuku y estaba preocupado por su futuro como una persona sin peculiaridades. Es por eso que Naruto decidió incluso ir tan lejos como para enseñarle algo tan peligroso como aprovechar el potencial de su cuerpo y superar sus límites activando su fuerza histérica. Al día siguiente en la escuela, Erra Seread habló sobre el desempeño de todos en la clase de entrenamiento de combate del día anterior. Dando elogios donde se merecían y amonestando a alguien cuando era necesario, Shota Isawa fue un maestro estricto pero justo. Eventualmente, también se dirigió al elefante en la habitación, a saber, el incidente de matar el equipo de la primera pelea entre el equipo Bakugo más Mineta contra el equipo Naruto más Kyoka. Comenzó con Kyoka. Usar tu peculiaridad para localizar al enemigo fue inteligente. Pero lo que hiciste después, no tanto. La chica miró hacia abajo, incapaz de mirar a los ojos a nadie en ese momento. A pesar de su apariencia y la actitud aparentemente impertinente que tenía en su vida diaria, Kyoka era una persona conscienzuda y amable. El hecho de haber lesionado a su propio compañero de equipo, nadie estaba más molesto por eso que ella. Ma, en primer lugar, ustedes dos eran una mala pareja. Fue desafortunado para alguien con su peculiaridad ser emparejado junto con Uzumaki, quien tiene un sentido del oído mejorado. Pero ese es un escenario que es bastante es probable que suceda en el futuro si te conviertes en un héroe profesional. Habrá momentos en los que tendrás que formar equipo con todo tipo de héroes. Debes aprender a usar tu peculiaridad de manera responsable para no convertirte en una carga para tu equipo. Sí, Sensei, dijo Kyoka. Bakugo, dijo Aizawa de repente, haciendo que el chico en cuestión lo mirara fijamente. Hablando francamente, en un espacio tan reducido, tu kit te dio la ventaja completa contra Uzumaki. No solo podrías engullir todo el corredor en una explosión para mantenerlo a raya, sino que, con su oído sensible, Uzumaki no podría acercarse a ti si seguías provocando explosiones debido a sus fuertes sonidos. Deberías haber ido directamente hacia el objetivo y dejar que él viniera hacia ti. Pero en lugar de tomarte el tiempo para formular un plan, dejas que tus emociones nublen tu juicio. No sé qué pasó entre ustedes dos antes de venir a UA, pero tampoco me importa. Aprende a controlar tus emociones. Eres muy parentoso, así que no actúes como un niño. Lo sé, respondió Bakugo de mal humor, pero su rostro de aspecto serio le hizo saber a Aizawa que se tomó sus palabras al corazón. En cuanto a ti, Uzumaki, tu planificación y tus métodos fueron impecables. Utilizaste tus puntos fuertes y creaste un escenario en el que podías aprovecharlos. Pero por muy inteligente que fueras en esa batalla, ¿en qué estabas pensando cuando diseñaste tu traje? Si sabías que tu sentido del oído era tan sensible, ¿por qué no preparaste una contramedida? Si no me equivoco, tu máscara tiene un sistema respiratorio para protegerte contra los gases nocivos. ¿Por qué no te pusiste algo similar para tus oídos? Naruto rió tortemente y se frotó la nuca. Jaja, me olvidé. Era seread entrecerró los ojos hacia él. Asegúrese de ir al departamento de apoyo después de las clases y ver qué pueden hacer por usted. Sí, sensei, dijo Naruto y ya sintió obedientemente. Reconoció su error. Además, la maestra comenzó a decir algo vacilante, te sugiero que dejes de usar esos cuchillos tuyos. Antes de que el chico zorro tuviera la oportunidad de preguntar por qué, Aizawa continuó. Pude ver en los vídeos que eres muy hábil con tus armas. Pero pueden ocurrir accidentes. Imagina si esos seis cuchillos que lanzaste no alcanzaran su objetivo y en su lugar hirieran a Bakugo fatalmente. Como héroes profesionales, nuestro trabajo no es matar los villanos. No tenemos derecho a quitarle la vida a nadie. Somos héroes, no vigilantes. Los villanos deben ser arrestados y entregados a la policía. Recibirán un juicio justo y pagarán por sus crímenes de acuerdo con la ley. ¿Lo entiendes? Naruto no respondió de inmediato. Ya estoy en desventaja contra tipos como Bakugo y especialmente contra alguien como Olmigdo ese gigante Mount Lady. Incluso mi fuerza histérica no hará mucho contra potencias como ellas. No usar cuchillas me pone en una posición aún peor, pensó desanimado. Naruto no era una persona sedienta de sangre. Incluso en su vida pasada como shinobi, podía contar con los dedos de una mano el número de personas que había matado. Evitaba matar si podía. Pero eso no significaba que estaba escatimando esfuerzos cuando la situación requería que hiciera todo lo posible. Además, crecer en este mundo le había hecho comprender que los valores de la sociedad en la que vivía actualmente eran diferentes a los de la aldea de Idenleaf. Eraseread dijo. Si quieres seguir usando armas, se prefieren las armas contundentes, ya que pueden dar un gran golpe y mantener las lesiones al mínimo. Pero debes evitar las armas letales que podrían matar fácilmente a alguien. Está bien. Entiendo, dijo Naruto finalmente. Unos días más tarde. Oye, Naruto, vamos a ir al karaoke después de la escuela. ¿Quieres venir con nosotros? Preguntó una chica de cabello rosa, piel rosada y dos cuernos en la cabeza, mientras señalaba con la mano a un grupo de adolescentes que la esperaban en el pasillo. Lo siento, Mina, tengo que encargarme de algo. La chica de cabello rosado hizo un puchero ante su respuesta. Oh, vamos. Siempre estás ocupado después de clases, vamos a divertirnos. Mira, incluso alguien como Bakugo vendrá. ¿Qué se supone que significa eso, eh? Gritó el nervioso rubio. ¿Quieres que te patee el trasero? Pero la niña ignoró sus gritos. Los compañeros de clase de Bakugo ya se habían acostumbrado a su personalidad y tendían a ignorarlo cada vez que surgían sus problemas de control de la ira. Naruto se frotó la nuca y sonrió como disculpándose. Lo siento, tal vez la próxima vez. Es muy importante, no puedo posponerlo. Diciendo eso, agarró su mochila y agitó su mano para despedirse del resto de sus compañeros. Hasta luego, chicos, que tengan un buen fin de semana. Mientras bajaba las escaleras, Naruto tenía una mirada distraída en su rostro. Le gustó a ella. No tenía experiencia cuando se trataba de interactuar con el sexo opuesto, pero debido a su sentido del olfato mejorado, Naruto podía identificar aproximadamente las emociones de otras personas. Podía oler el miedo, la ira, la tristeza, la felicidad, el odio o los sentimientos de atracción de las personas. Era un aspecto subestimado pero muy útil de su Kirk, uno del que no le había contado a nadie más excepto a sus padres. Dejó escapar una sonrisa irónica mientras pensaba que, a diferencia de lo impopular que había sido en la escuela en su vida anterior, en su vida actual, siempre había sido uno de los chicos más populares de su clase, durante todos sus años escolares. Supongo que no molestar a nadie marcó la diferencia. Estas lindas orejas de zorro también deben haber ayudado. Distraídamente se pasó una mano por el pelo y se rascó las orejas de zorro. Parecían aún más esponjosos de lo habitual debido a un par de bufandas blancas esponjosas que habían sido metidas dentro. Todavía no estaba acostumbrado a usarlos porque los había recibido hace solo dos días. A veces obstaculizaban su sentido del equilibrio, especialmente cuando se levantaba rápidamente de una silla, pero ayudaban mucho a protegerlo de los sonidos fuertes. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se acostumbrara a ellos. Eventualmente, llegó a las puertas de Ua. Un chico bastante bien formado pero todavía de aspecto tímido lo estaba esperando, con el rostro demacrado por el agotamiento. No era otro que Midoriya Izuku. Yo, dijo Naruto y chocó los puños con el chico. Oye, lo saludó Izuku, sin siquiera tener la energía para sonreír. ¿Qué te pasó, hombre? Parece que te atropelló un camión, dijo Naruto con una sonrisa, mirando todos los moretones en la cara de Izuku y las vendas envueltas alrededor de su cuello y manos. Vete a la mierda, dijo el chico con un gruñido, como si apenas se estuviera deteniendo de atacarlo. Naruto se sorprendió. Era la primera vez que escuchaba a Izuku maldecir. Pero entonces, sonrió salvajemente. Un bastón de madera hizo un sonido sibilante cuando un chico de cabello verde usó toda su fuerza para golpear hacia abajo. Su oponente, que también empuñaba un bastón voz similar, detuvo fácilmente el golpe sosteniendo su arma horizontalmente sobre su cabeza. En el siguiente momento, una poderosa patada en el estómago envió al chico de cabello verde a volar. Telegrafiaste tu ataque y te dejaste completamente abierto, dijo Naruto, con voz seria. Levantando su bastón por encima de su cabeza, Naruto golpeó al chico que estaba tosiendo, sin mostrar piedad. Izuku Atenas logró alejarse rodando, escapando por una amplitud. Sin embargo, ver como el suelo se resquebrajó por el golpe hizo que el corazón del niño comenzara a latir como si fuera a salirse de su pecho. A pesar de que estaba sin aliento y todavía tosiendo por la brutal patada en el estómago, Izuku se obligó a ponerse de pie y apretó las manos alrededor de su arma. No he terminado aún. Izuku gritó con tanta convicción como pudo y cargó contra Naruto con un grito. El rubio golpeó su golpe hacia un lado con un extremo de su bastón e inmediatamente golpeó a Izuku en la cara con el otro extremo del bastón. Esta vez no volvió a levantarse. En cambio, su cuerpo comenzó a temblar y sollozos salieron de él. ¿Hablas en serio? ¿Llorando? Naruto dijo con incredulidad. Se acercó al chico y lo levantó para ponerlo de pie, con las manos apretadas en el cuello de su camiseta. ¿Es eso lo que vas a hacer cuando un villano intente matarte? ¿Llorarás como una niña pequeña? ¿Crees que sentirán lástima por ti y te dejarán ir? Arrojó a Izuku y agarró su bastón bo del lugar donde lo había tirado antes de darse la vuelta para irse. Inútil, sin agallas y perezoso. Nunca llegarás a nada si sigues así. ¿Proeron maías? Siempre serás un rechazado. No, incluso por debajo de los rechazados, dijo Naruto por encima del hombro. Estaba completamente fuera de lugar que el chico zorro amable y alegre hablara así. Hasta entonces, siempre había sido solidario y servicial con Izuku. Las palabras que estaba diciendo en este momento sonaban más como las palabras que Bakugo solía escupir al chico de cabello verde. Sin embargo, en su estado mental actual, Izuku no podía ver la extrañeza de la situación. En cambio, esas palabras, tan similares a como Bakugo a menudo lo intimidaba, desencadenaron su ira. ¡Cállate! Izuku gritó. ¡Cállate, cállate! Naruto no pareció estar sorprendido en lo más mínimo por su arrebato. Se burló de él. Desperdicié casi un año de mi vida entrenándote. ¿Y para qué? Reprobaste el examen de ingreso. Todo lo que haces es llorar. Ahora me pediste que te entrenara de nuevo. Una vez más estás llorando. Cuanto más calmado y burlón parecía estar Naruto, más furioso se volvía Izuku. ¿Me entrenaste? Golpeándome todos los días, ¿a esto le llamas entrenamiento? Vete a la mierda tú y tu entrenamiento. Desde hace más de una semana, desde que Izuku decidió pasar por el entrenamiento de Naruto para aprender a aprovechar la fuerza latente de su cuerpo, su fuerza histérica, el rubio lo empujó al límite sin piedad. Después de hacer que se quedara sin resistencia y energía por completo al correr, pelearían. Pero llamar a eso una pelea fue una exageración. Fue una paliza unilateral. Después de casi una semana de amargo sufrimiento, ya no podía soportar el agotamiento. No podía soportar el dolor proveniente de su cuerpo magullado y maltratado. Ya no podía soportar más el abuso verbal y físico. Estaba en su límite. Tal vez si realmente aprendieras lo que te enseñé, no serías atacado así todos los días. ¿Es mi culpa que puedas hacer cualquier cosa? Dijo Naruto con indiferencia. No sabes nada. No sabes nada acerca de mis luchas. No sabes lo que se siente no tener peculiaridades. Cállate. Cállate, impulso. Izuku gritó y cargó contra Naruto con locura. Pero Naruto detuvo fácilmente su golpe salvaje y respondió con un derechazo cruzado que hizo que Izuku tropezara con los pies tambaleantes. Si Izuku hubiera estado en su sano juicio, se habría dado cuenta de que los golpes del chico zorro eran mucho menos poderosos de lo habitual, que estaba siendo fácil con él. Pero no estaba pensando con claridad. En valentonado por el hecho de que el golpe de Naruto hizo mucho menos daño de lo que esperaba, Izuku cargó contra él nuevamente con un placaje, derribándolo en dos piernas. Pero Naruto se enfrentó a su placaje de frente y antes de que Izuku pudiera envolver sus brazos alrededor de la parte posterior de sus piernas y derribarlo, la rodilla derecha del rubio se estrelló contra su rostro. Era un método que los sueldistas usaban a menudo para defenderse de los luchadores. Izuku cayó de bruces al suelo, incapaz de reunir ni la más mínima fuerza para levantarse. Traté de ayudarte, ¿sabes? Escuchó la voz de Naruto viniendo desde arriba. Sonaba un poco amortiguado pero aún podía entender las palabras perfectamente. Tan peculiar como eres, no quería dejarte saltar de cabeza al peligro y que te mataran. Pero estás indefenso. No puedes hacer nada. Solo un patético llorón. Morirás en tu primera misión de patrulla contra algún villano carne de cañón, trayendo un mal nombre y vergüenza a todos los héroes. Si ese es el caso, podría también lo haré yo mismo. Te enviaré rápido y sin dolor. Izuku sintió el extremo de un bastón de madera rodando su cuerpo hasta que estuvo de espaldas, con los ojos en el cielo. ¿Qué? ¿No crees que te mataré? Preguntó Naruto. ¿Crees que no tengo las agallas? Diciendo eso, el rubio presionó el extremo de su bastón bo en la muesca del cuello de Izuku, ese hueco en el cuello de alguien entre la nuez de Adán y el esternón. Los ojos de Izuku se abrieron con incredulidad y agarró el extremo del bastón con ambas manos. La desesperación lo inundó cuando sintió que el palo se adentraba más en su garganta, asfixiándolo. ¿No serías el primero que mato? ¿Cómo crees que murió el villano fangoso que me había atacado? ¿Crees que algún vigilante al azar pasó por casualidad y me salvó? Naruto dejó escapar una risa burlona y comenzó a presionar con más fuerza el bastón en el cuello del peliverde. ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Izuku gritó en su mente, las lágrimas caían de sus ojos inyectados en sangre sin control. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Los ruidos de crujidos de repente vinieron de la parte del palo donde las manos de Izuku estaban apretadas. Como si fuera a dejar que me mates. Izuku gritó y la mitad del bastón de Naruto se hizo anicos de repente. Se apartó rodando del extremo del bastón del rubio y se puso de pie de un salto en una impresionante demostración de agilidad y flexibilidad. Luego, todavía gritando, se abalanzó sobre Naruto y lo golpeó con todas sus fuerzas. Pero el rubio no evadió su puñetazo y dejó que Izuku lo golpeara. Poseyendo una fuerza anormal para un cuerpo como el suyo, el puñetazo de Izuku envió a un niño pesado de 70 kilogramos volando por el aire casi 2 metros antes de colapsar. Sin embargo, al conectarse con ese poderoso golpe, fue como si un velo se hubiera levantado de sus ojos e Izuku finalmente recuperó la claridad mental. Miró al Naruto colapsado en el suelo y luego a su puño aún cerrado. Todo su cuerpo comenzó a temblar y comenzó a llorar de nuevo. Este es. Pero ya no eran lágrimas de desesperación ni de dolor. Eran lágrimas de alivio. Lo hice. Dijo entre sollozos. Todo su cuerpo era un gran hematoma y casi había muerto hace solo unos momentos, al menos realmente había creído que iba a morir. Pero en ese momento, Izuku sintió alegría como nunca antes en su vida. Lo hice. Dijo de nuevo, y soltó un grito que sonó como una mezcla entre un sollozo y una alegría. Naruto se levantó del lugar donde se estrelló y se arrodilló frente a Izuku. Envolvió a Izuku en sus brazos en un abrazo fraternal y dijo, su voz llena de remordimiento. Lamento lo que te hice, Izuku. Lo siento mucho. Intenté durante casi una semana empujarte más allá de tus límites, pero no funcionó. Hacerte creer que estás en una situación de vida o muerte. Era el único método que quedaba. Lo siento, no quise decir nada de lo que te dije. Las palabras de Naruto hicieron que se abrieran las compuertas e Izuku comenzó a llorar, abrazando al rubio con todo lo que podía. Lo sé, lo sé, no te disculpes. También es mi culpa, lo siento. Izuku lloró. Habiendo recuperado su ingenio, entendió lo que Naruto le había hecho. No había forma de que alguien tan amable y servicial como Naruto cambiara repentinamente su carácter y le dijera esas palabras, y mucho menos tratara de matarlo. Pero necesitaba llevar a Izuku al límite, física y mentalmente. Lo había llevado al borde de la desesperación e incluso le hizo pensar que iba a morir. Cuando la sombra de la muerte invadió su alma, su cuerpo exhausto se llenó de energía repentinamente. Su miedo a la muerte y su deseo de vivir hicieron que sus instintos de supervivencia se dispararan a toda marcha. Habiendo llegado hace mucho tiempo a sus límites, ese estallido de fuerza lo hizo superarlos. Fuerza histérica. Un poder más allá de los límites del cuerpo humano. Lo había logrado. Todas las palizas que había recibido hasta entonces no habían sido en vano. Todas sus lágrimas, sudor, sangre y esfuerzo no habían sido en vano. Lo había hecho. Cuando esa sensación de alivio lo inundó, la adrenalina abandonó rápidamente su sistema e Izuku sintió que sus ojos se volvían pesados. Su cuerpo perdió su fuerza por completo y cerró los ojos, cayendo inconsciente en los brazos de Naruto. Han. La fuerza histérica es algo real, puedes buscarlo. Es super interesante lo que los humanos pueden ser capaces de hacer en algunas situaciones de vida o muerte. Por cierto, Izuku también había alcanzado el estado de fuerza histérica en el canon, pero lo había hecho bajo el efecto de One for All, cuando casi muere a manos de ese grotesco villano musculoso mientras intentaba salvar al pequeño. Muchacho, Kota. Decidí hacerle pasar por esa experiencia antes, en un entorno controlado, para acceder a su fuerza latente mientras aún es Kirkles por lo que no se paraliza. En lo que respecta a Izuku maldiciendo y actuando aparentemente fuera de lugar, Naruto lo había estado torturando por su debilidad, haciéndolo llegar a sus límites y desesperarse. Así que no critiques al pobre hombre. A diferencia del canon, está arriesgando su vida para volverse más fuerte en lugar de simplemente recibir la peculiaridad más poderosa del mundo.